Te vi pasar con ese bore espectacular Me enamoré de tu mirada, de tu forma de actuar Quisiera conocerte en la intimidad Una cosa a proponerte, vamos más allá A mi me han dicho que tu linda te ves Que eres perfecta de cabeza en los pies Y que yo no puedo dejar de mirarte, mirarte Oye bebé, a mi me han dicho que tu sigues con el Pero que cuando bebes eres infiel Dime donde estas que salgo a buscarte, buscarte Ya no me hables de amor, yo solo soy quien Sabe complacer y te conoce muy bien Conozco cada rincón, que beso de tu piel Yo se que piensas en mi cuando lo haces con el Como me gustaría repetir Yo se que tambien quieres, pero baby tienes que admitir Que con mis besitos te mueres Que tu sabes lo que piensas, acerca de esas miraditas Que cuando me miras fijamente haces que me derritas Y que me funda en tu cuerpo mientras el deseo habla Y que fluya lentamente acariciándote la espalda Y normal que tu novio me cede porque concluyo Cada noche me hago dueño de algo que creía suyo Quiero tenerte en mi cama y la distancia no me ayuda Tú eres mía, yo soy tuyo, de eso no hay ninguna duda Oye bebé, a mi me han dicho que tu linda te ves Que eres perfecta de cabeza a los pies Y que yo no puedo dejar de mirarte, mirarte Oye bebé, a mi me han dicho que tu sigues con él Pero que cuando bebes eres infiel Dime dónde estás que salgo a buscarte Buscarte y en tu corazón la cana de decirte que Te quiero en mi cama una y otra vez Me hablaron de ti, no lo pude creer Si quieres me llamas, le caigo donde estés Una cintura espectacular Una mirada que me pone mal Un niño diferente al caminar No me puedo amar Son normales de amor, yo solo soy quien Sabe complacer, te conoce muy bien Conozco cada rincón, que beso de tu piel Yo sé que piensas en mí cuando lo haces con él Como me gustaría repetir Yo sé que también quieres Pero baby tienes que admitir Que con mis besitos te mueres Te vi pasar con ese body Espectacular Me enamoré de tu mirada De tu forma de actuar Quisiera conocerte En la intimidad Una cosa a proponerte Vamos más allá A mí me han dicho que tú linda te ves Que eres perfecta de cabeza a los pies Y que yo no puedo dejar de mirarte Mirarte Oye bebé A mí me han dicho que tú sigues con él Pero que cuando bebes eres infiel Dime dónde estás que salgo a buscarte Buscarte y en tu corazón J.R.M.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.B. aja g k j p j ah t t t t t t t e